hola 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 y bienvenidos a lo más tarde es tarde pero más vale tarde que nunca porque hoy vamos a ir a dolar city para ver todo lo que es cumpleaños así que vamos muchos globos se le abren los globos cada bolsita mira viene 15 globos número 12 a cuatro sordes lomo rojo el premio esta color más atrevidas y el rosadito ahora sí está morado si no pero bajito celeste este verde ya pues son colores mira vamos abajo acá está mire viene más este más como todo para un baby shower no viene 120 globos a 16 solos este color es para la baby shower de niña de niña 6 sales mire y a tu costura está parinflado dónde está a tu costura si super necesario porque ya uno ya se cansa de tanto estar soplando y soplando si a ver esa es cuánto está mira 5 solos está bien no ¿Por qué se? ¿Por qué se está arriesgando? Me cansa. Aparte dice que sale papel. ¿No es cierto? Sí. Me acabamos de ver otro lado ya. Vamos. Serpentina, papel y crepe para cumpleaños. Mira, 9 metros. Mira en el grosor. Para ponerla en toda la sala. El espacio que contrato para las piezas está. Me gusta. Hay color entero. Este es a 4 soles. El color que está a 4 soles. Mira, ¿qué te parece? Están bonitos. Ay, mira, mini. Viene serpentinas. Está a 4 soles, mira. Es bastante para decorar. Antes se decoraba esto en el colegio, ¿no? Ahora vuelto. Me gusta. Me gusta. ¿Qué más hay? Ah, mira. Viene 6 paquetes. 6 globitos. Unos 30 centímetros. Es así. Lo hay en plan... Eh, uh. Otra vez, ¿cuáles sale así? 4 soles, ya. Están bonitos. Ay, mira, acá también. Ahí tiene bastante. Mira, juego de arco con globos. Viene 41 piezas. Y mira, para armar todos tu... Tu arco de bienvenida para la fiesta. ¿Cuántos está? 10 soles. ¿Qué más hay? Oye, acá hay otro, mira. Una guirnalda de papel estilo panal. 8 soles. Se ve muy bien, pero 8 soles. 220 centímetros. ¿Qué ha pasado como esto? ¿Y aquí? Pero de varios. Está a 10 soles. Ay, pero mira esta batería. Me gusta. Está a 4 soles. Happy birthday. Y ya está listo. 2 metros 7. Este, mira, que está. No sé. Ah, mira. Este viene con los palitos. 8 globos. Viene con las varitas. Esto para amarrar el globo. 6 soles. Oye, mira, abajo también. La verdad, loca. ¿Cuánto me cuesta? 8 soles. Y viene 40... ¿Cuántos globos? Ay, mire, su pequeño estinfladorcito. Ay, no, porque esto es bien difícil para inflar. Está completo. Sí, es difícil. Es cierto. Víjate. Oh, víjate. Sí, es cierto. Ponme tus cuarnetitas. Para la fiesta. 10. Vienen 10. 4 soles. Especial. Exhalate. Es que no viene. Ay, que viene bastante. Mira, fondo de globo. Para el marco. Para las fotos. Sí. Para el marco no, para el fondo. Ah, para el fondo. 1 metro 40. Está bien. Ahí, 10 soles. Sí, depende de tu party. La temática de tu party. Me gusta todo. Vamos a buscar a las velas. ¿Qué te parece? Sí, pero espérate un rato. Mucho me gusta. Para tomar. Así, todo grande. Tu happy birthday. Mira. 2. 2. Ya. Ya. ¿Ves? Ya. ¿Ves? Lo entendimos. Ya. Es que no, no se entiende esto bien. 268. No entiendo. Ya vamos a buscar la vela. Sí. Vamos a contar buenas pachasoles. Vamos. Cumpleaños. Feliz en el día de hoy. Te deseamos a ti. Con el corazón. Dame, dame, dame. No, dame la otra vela. Otra, dame una vuelta. Así. No te creo. Miren, estas son las velas que tú las prendes, chiquillos locos. Y sale luz. Esa es la llama de colores. De varios colores. Mira, vienen 10. Hasta 8 soles. Ah, pensé que era la que tú soplas y no se nada. No, no, no. Dicen que tienes, tú las prendes y tiene colores mágicos. De colores. Ahí está. Viene todos los colores. No, no, no. No te voy a dar. Vamos a cerrar la tienda, Liz. Y van a cerrar la tienda. Vamos rápido, vamos rápido. Muchas gracias. No, no, no. Mira, de todos los números. Este me gusta también porque es musical. Está 10 soles. Está 10 soles. Mira, tú lo aprendes y canta. Compáñate, compáñate, compáñate. Bueno, no canta solamente la música. Mira, está. Nos saturamos. Nos saturamos. Este color copper, plateada, dorada. Mira qué lindo. Vienen 12 a 5 soles. Está bonita. Mira, también está bonita. 5 soles. Y este también. Otro modelo. 8 soles. 8 soles. 8 soles. Están bonitas las velitas. Me encanta todo lo que es cumpleaños acá. Ay, mira. También tu gorrito, ¿eh? Es también. De la tortita. Me encanta. 16 soles. Mira, acá yo soy la torta. ¿Qué te parece? Esa linda. Esa linda. Cumpleaños. Bien, bien. Cumpleaños. Feliz. Me gusta. Me gusta. Mira, este es algo para tu disco. Uh-huh. Tu cumple disco. Hombre es al norte de la nata. Que tal, 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 tal. Me encanta. Ahora vamos a ver los platos antes que cierren. Vamos, vamos, vamos. Mira, el control para las mesas. Yana, ¿qué? Está poniendo este en la marca. Es siempre blanco. No, mira, de colores. Rojo, fucsien. Es el... Es el a 4 soles. 4 soles. Y hay los ojos también de los cubiertos a 5 soles. Mira, rojo, turqués, azul. Hay colores variados. Ay, mira. Mira, color copa. Es esta a 8 soles. Color plateado, color dorado. Esta, mira. Esta es 5. Esto es 5. Sí, pisteros. Mira, tu vaso, ¿cómo está? 5 soles. Y vienen 10. Cuenta bien, porque es la última. O sea, vienen 12. Ah, vienen 12. Hay también las servilletas de colores. Todo es para hacer juego. Mira, todo es para hacer juego. Me encanta. ¿Qué más hay acá? Mira, también son los manteles para... Para los niños. Mira, de Mickey, me gusta. 5 soles. Mira, hay de la mini, de Paw Patrol. Frozen. Avenger's. Me gusta. ¿Y esto qué es? Ah, guirlandas. Ah, guirlandas. Merechos soles. Tengo de Avengers. Frozen. Poe Patrol. Minnie. Mickey. Ay, me gusta. ¿Esto qué es? Ah, las invitaciones. Mira, vienen 10. Está a 3 soles. Y vienen 10. Igualito. Mira, todo es temático. No puede ser. Mira, también las velas. Y a 5 soles. Hay de Minnie. Mira. Oye, Paw Patrol. Acá están, mira. Hay lobos también temáticos. Ah. Yo que se me pasen. 6 soles. Mira, Frozen. Dangerous. ¿A ver cuánto están las velas? Ah, sí. No, los lobos. Ah, los lobos. 6 soles. Y también hay Mickey. ¿Cuántos vienen? Es de que mis chicos quieren saber. 10. 10 lobos. Y de Mickey también. Número 12. Mira, viene con platos, no. Viene todo seguido. O sea, que ya todo está allá, pero para escoger nada más y poner en la mesa. Mira, 8 soles, vienen 10. Paw Patrol. Vamos a ver acá, mira, la mini. ¿Cuántos están? Los platos. Ouch. ¿Cuál es? Ah, qué lindo. Acá están las servilletas, mira. Mi mini, 8 soles. ¿Cuántos vienen? Vienen 20. Este es de Mickey. Este es... Mira. De Paw Patrol. Mira con los vasos. Mira. ¿Dónde es saludable? Vienen. ¿Dónde es? ¿Dónde es? ¿Dónde es? Sí, vienen 10. 8 soles de la mini. Aquí hay de Avengers. Acá hay de Frozen. Mira, ¿qué te parece? Está bonito. He visto de la Patty y Daisy. Avengers. Así que vamos a ver qué más que encontramos. 8 capas. Este no lo tiene. Les sentamos que en 5 minutos procedemos con el signo del total de tienda. Y los humilamos a pasar por un año de capas. Me encanta. Esa para más grande. Es una fría salada de mi piscina con mis helados. Mira, vienen 10. 10 besitos con sus cucharitas referidas lilas con lo que me encanta. 8 salas. También he pasadito. El color lila, el rosado, mira. Qué bonito. Uh, uh, uh. Mira, para mover mi cafecito. Para los adultos. De los adultos. Mira, 25. Sorbetes. Porque quizá de moda tiene que ser así ahora. De pajillas. 4 soles. Mira, ¿qué te parece de colores? Esos son ecos. ¿Cuánto está eso? 100 unidades. No dice precio. Chiquillos. 100 unidades. No dice. Qué pena, no. Bueno, pero las chiquitas están así. Y también hay esto. Mira, los cubiertitos. Así. 8 soles. 8 soles. Para los mini postres. Sí. Eso me gusta. Y mira, eso también me gusta. Vienen 20. Mira, vasos de plástico. Mira, los verditos. Frillosos. A 10 soles. Ay, me encanta. Porque me gustan. Mira, las bebidas, el ajo, mi hielo. Eso también me gusta. Vienen 20 también. Mira, esos 2 soles son los. Ay, mira, también para los postres. Mira, vasos de aquí. Sí, para poner, hacer los mini cheesecakes. ¿Cuánto está? 5 soles y vienen 6. ¿6 vienen? Sí, mira, 6. Ah, pero en este vienen 20. Ya, esos 6 soles. Y en las más arriba está 5 soles. Vienen 40. Vienen 40. O sea, hay varios precios. Por acá vienen 10 y está 8 soles. En estos vasos también. Mira, vienen 18 y está 10 soles. Me gusta por todo lo que sea temático. Mis globos morados, todo morado. Ay, también hay servilletas, mira. Ay, mira. Uy, qué lindo. ¿Cuánto está? Está 6 soles, vienen 16. Esta, mira, también. Vienen 24 y está 6 soles. Qué me gusta. Y los platos, que no se quedan atrás. Uy, el barbecue. 8 soles. 8 soles y vienen 12. Estos son los regulares. Vienen 6, está 5 soles. Pero son duritas. Estas son eco, pero no. Eco-friendly. No, no son eco-friendly. Estas son eco-friendly, mira. Ay, estos están... Vienen 15 y está 12 soles. Y mira, los vasitos también. 4 soles. Ah, sí. Happy birthday. Ay, esta me encanta. Mira, vienen 8 y está 4 soles. Ay, gracias, Trabel City. Qué lindo, qué lindo. Me gusta, I love it so much. Paraparapam, cumpleaños, feliz. Te deseamos a ti. Cumpleaños. ¿Qué tal? ¿Te gustó este video? Es un poco corto, pero ya nos van a votar. Así que, si te gustó este video, dale like, suscríbete. Y no te olvides que el éxito en la familia. No te olvides que el éxito en la familia. ¡Vale, se me digan!